A 38 días de su desaparición, la Fiscalía General de Oaxaca ofrece una recompensa de 500 mil pesos a quien aporte información útil para encontrar a Sandra Domínguez Martínez, abogada y defensora amiche de los derechos humanos. A su vez, también la Fiscalía del Estado de Veracruz ofrece 350 mil pesos para dar con el paradero del activista y una cifra similar a su pareja, Alexander Hernández. Esto porque el vehículo y el teléfono celular, propiedad de Sandra, y además de la detención del sospechoso ocurrió en Playa Vicente, territorio veracruzano. En la víspera, ambas fiscalías publicaron a través de sus redes sociales sendos acuerdos por el que ofrece la recompensa a quien o quienes proporcionan información veraz, que coayude eficaz, eficiente y efectiva para la localización de la pareja conformada por Domínguez y Hernández, desaparecida en la comunidad de María Lombardo de Caso, Oaxaca, el pasado 4 de octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!